Del corazón de Uchumarca, heridos del corazón, Sirito Echevarría, inspiración sin límites. Déjala, déjala que se vaya, este amor no te valoró. Ay corazón, ya no estés llorando, ni triste por ese amor. Si ella se fue, nunca se interesó en ti. Ay amor. Yo la quería y ella se fue, dejando herido a mi pobre corazón. Derramé lágrimas por ti, si te quería y te amaba de verdad. Si tú elegiste tu destino, que sea así. Ya no regreses a rogarme nunca más. No regreses a rogarme nunca más. Ay amor. Ay amor. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video